Tiene información en internet Ah no, aquí sí tienen De igual forma son unos mancos de mierda No madre, como que tienen el operación 7 en la última parte de las prioridades Uy madre madre, tengo un pollo, ¿sabes? ¿Estoy trabajando en una granja o qué? Oye, ¿qué fue? ¿Estoy trabajando en una granja, May? Tiene, ¿qué es el dueño? Tiene McDonalds Pille, May, aquí Tiene una granja Esta gente sí es mala, Marek Malo, malo Pille lo que dice aquí, May, tiene una página Que está en inglés y en coreano y no está en español, May Cuando la comunidad española es la más grande que tienen estos mamonos ¿Estás seguro de ver? Sí, sí May, y además Me gusta ver qué otros juegos tiene Y además estos huele bichos, May Sí Tiene una que es que Es que Operación 7 es Rise of Condota Y eso nunca lo sacaron para... Eso no se puede entrar De pronto es japonés, ¿no? Coreano Eso, bueno, coreano de core Dice Coreano Dice Conversion Has been upgrade En Bueno, sí Entonces lo entendí, May Si no que no quiero hablar en inglés Eh... Es como la segunda parte de OP7, May Y no entiendo por qué Nunca promocionaron nada, May No sé No sé, pero hay una página web de eso Oficial Tienen una página y todo, May Por eso, pero... Yo no sé, May Es que mira Es que está para consolas Operación 7 Revolution Será lanzado en Play 4 Y cuando lanzaron eso May Dice será Permítese al artículo a ver Muy raro, May Yo no me acuerdo tampoco Que hayan promocionado nada de eso May Si estuvieron en la página de ellos Hice un texto que tienen ahí Es que Operación 7 Revolution Pero ¿Cuándo sale? Pues no tiene ni siquiera fecha esta mierda, May ¿Y para qué Play 4, May? Si esto estamos en Play 5 Vea Operación 7 Revolution 2015 No, esa gente se está acabada, May O será que ya... O será que ya salió eso, May Es que por eso yo creo que salió Pero para Corea Acá no Miros que usted A ver A ver Pongo un busque de internet El nombre del juego, Corea A ver, ¿qué le sale? A ver, ¿qué le sale? Ah, eso ya existe, May A ver A ver Pues según esto ya existe Por mí Por mí Ya está desde el 2017, May 2016, perdón Ay, se lleva acá, ¿no? No está en español, en Corea, no está en qué? ¿Dónde? Y tiene hasta trailerito de... Ah, no, este es otro, May Operación 7 Showdown 23 de octubre del 2020 Esto es lo más reciente que han sacado Quieto, May Fuego gratis de PC4 A ver O sea, ya está bien Es gratis, May ¿Será que eso está todavía? Muestro A ver Ah, mira lo que hice aquí Ese también no... Bueno, es... Obviamente, es obvio Que no es en FPS, pero... Pero sí, ese es May Ya está disponible esta mierda Con razón El OP7 ni siquiera lo... Ni siquiera hace nada Sí, esto es May O sea que... Pero por eso, ¿por qué nadie hablará de eso? ¿Por qué? Ese... Ese de Goku Mr. Goku Y el señor Goku Algo así Pero en Twitter de PC4 Él lo puede haber promocionado por acá ¿Por qué, May? Porque Park SM no... Es una desarrolladora de mierda, May Y distribuidora de mierda O quizás... Solo les guste el público coreano o algo así O yo no sé O será por evitar a hackers Pero es que no tiene sentido Yo sí creo Puede ser... Y más que es gratis Como se mantiene, May ¿Cuánta población tiene? Se mantiene May, pero ¿quién está tirando esos cumbres? Mira más May, es que ni siquiera... Papi Arca hizo promoción de eso, May Pobre eso Papi Arca Ese señor Goku Que era de Chile Y no tiene que mantener su lindo presente Nadie, May Nadie Eso huya de nada Una rata May, lo subió PlayStation al canal, May Quieto A ver Sí Sí Pero es de Parque Semi Y todo, May Entonces ya es problema de quien Que no lo quiere volver a acá Entonces lo de Operación 7 Revolution que, May Fue tan raro Para Play 4, Triple y Xbox En adelante Hay hackers, May No lo creo Claro, May No, no hay hackers, May Ah, mira Aquí hay una review Acá hay una review De Operación 7 May, pero ¿quién está tirando? Y dice Es que, Dios mío Que basura se está, vamos a ver No 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 está disponible para mi YouTube Wee Put Lo voy a mandar igual Pero el 2 o el este O el normal El que estamos jugando El que vamos a jugar El Shoudan El de Play 4 Ah, ok Ah, que asco Eh... Vamos a perder, May Vamos a perder A ver... F F con F Figarito Es que esa mente es muy buena En el sentido de En el sentido de Jugabilidad Pero en cuanto a Marketing, promoción Eh... Malísimo, hermano Va a meter A ver 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 Esto no es No, tampoco Ah, sí, sí Este sí me sirvió May, sería de lo más débil, May Sí Encontrar por ti Está como difícil Esto sí me está escuchando, May Sí, sí, sí May Lo que andaba y mirando una cosa acá A ver P7 Eh... May, esa gente es demasiado O será que Yo creo, May Que esa gente no No perdió tiempo renovando P7 Porque... Porque en parte A ver, si usted renovó un juego gráficamente Sí o sí hay gente que no lo va a poder No va a poder Disfrutar de eso, May Sí Pero eso va a ir por la gente que sí no puede correr Y va a perder comunidad Pero... Pero eso pero se va a ir a la gente que sí no puede correr Pero, May Pero, May No entiendo por qué... Si ya tenían una comunidad grande en fanbase ¿Por qué no aprovecharon eso? No los quieren No es que en cuanto a movimientos Todo se ve re bien, May Iluminación Pues obviamente es de Play 4, pero... Mnows Todo se ve bien Entonces yo no entiendo que... Mnows Que la va con esta gente Va a tocar que Microsoft compre esta mierdita de desarrollador Compran Termine sacando... Pero juega eso Yo sí creo O presentarle... O decirle a... Parque SM que compramos Operación 7 normal Para que Microsoft lo tenga... Ahí Imagínense Uy no, eso sería brutal En todo caso Hicieron muy mal trabajo Esta gente con Operación 7 normal Es más, yo creo que ese juego murió Del 2015 en adelante Imagínense, empezó a ir a caer Eso no fue así con el cambio de intervalo Fue así cuando yo lo parco Y parco Y parque de la locura Y los niveles Cambiaron todo eso y la gente estaba quejándose Los rangos Puta madre Me sale Me sale Me duele loco Me sale Me sale Me sale Esa